Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos hoy de nuevo por fin en el mazo del suscriptor que bueno, llevamos unos días que lo teníamos un poco apartado, un poco dejado ahí de lado, básicamente por la salida de Caldain, la nueva colección de MagiBlogTK, y bueno, nos hemos estado dedicando un poco a analizarla, a los nuevos mazos, y esto ha quedado ya digo por la salida de Caldain, pues eso, un poquito a la espera de volver a retomarlo, y vamos a retomarlo de la mejor manera posible con uno de los mazos que más os gusta, que son los mazos de ganar vidas, concretamente una versión Orthop y además de clérigos, bastante interesante, es un tipo de mazo de clérigos, Orthop, ganar vidas y tal, en el cual yo estoy trabajando desde hace un tiempo, esta versión es de histórico y es mazo del suscriptor, muchísimas gracias a Old Merlin por haberlo enviado, es un mazo que lleva todos los buenos clérigos del formato, ¿de acuerdo? Pues entiéndase sobre todo uno de los mejores últimos que ha salido del clérigo del vínculo Viteridad, pero también otros muy importantes como son la propia Protectora de Almas, que es la pieza clave de los mazos de agreduras y ganar vidas, y el Orador de los Cielos, que también es clérigo, y que cuando alcanzas 27 vidas, cosa muy fácil en este mazo, empieza a poner Ángeles 4-4. Lleva Remóbal, en forma de ser del Jefe de Sangre, lleva Lanza Sombría, pues también da vínculo vital, más uno, más uno y arrollar, y puede ser una forma de potenciar un poquito más la estrategia, ¿no? Lo de la Esperanza, que es bastante bueno en histórico, porque destruye encantamientos, puede salvar una criatura de Andréu, más uno, más uno, y sobre todo, ganas 4 vidas, que son muchas, sobre todo con Orador de los Cielos. Yo habría metido 4 Orador de los Cielos en este mazo, ¿eh? Sin ninguna duda. Más formas de ganar vidas, los Oradores Apasionados, que también son clérigos, en este mazo no entra Daxos, es mucho mejor el Orador Apasionado, que es clérigo, y 3 copias de Sacerdote Sacro, que sustituye al compañero de Manada de Ajani, que por 2 es un 2-2, es igual que este, que siempre que ganes vidas le pones un contador más uno, más uno, pero es que este es clérigo, cosa que no cumple el compañero de Manada de Ajani, así que es bastante más interesante para este mazo, esta criatura, que el compañero, ¿no? Luego, alguna carta más, Elliot, muchísima sinergia con ganar vidas, ponen un montón de contadores más uno, más uno, el discípulo del demonio, que es un clérigo, que, digamos, es un poco a modo de remover, ¿no? Para poder hacerle sacrificar al rival alguna criatura concreta muy peligrosa o algún Plainswalker, sobre todo para Plainswalker sería lo suyo, y Sacerotisa de las Plagas Saqueadora, que lo que hace es ganar la partida a base de hacerle perder vidas al rival cada vez que tú las ganas. Entonces, combinado con Vito, son dos clérigos, por cierto, los dos, Vito y Sacerotisa, que le van a hacer perder un montón de vidas al rival. De hecho, me encanta la sinergia que existe entre esta Sacerotisa y este Vito con cartas como Protectora de Almas, por ejemplo, sin ir más lejos, la forma más sencilla de verlo sería esa, ¿no? Por último, una copia de Ahani, que también te puede dar un montón de vidas, pone compañeros de manada de Ahani, como podéis ver ahí a la derecha, el token, ¿verdad? Y luego las tierras típicas de una Orthop que podemos encontrar en histórico, ¿no? Que, bueno, como siempre, no vais a tener problema con el listado del mazo porque os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena y, sin más dilación, vamos a probarlo y a jugarlo un poquito a ver qué tal va. Es un mazo del suscriptor, pero es un mazo que yo creo que no es mucho peor que una White Winnie de estas de ganar vidas de histórico, con las cuales, a ver, por ejemplo, yo he llegado a Mítico con ellas fácilmente e incluso he estado top 200 en Mítico y cosas así, sin mucho problema con los mazos de ganar vidas. Son mazos buenos en general. Esta versión es un poco más peculiar porque es un poco menos eficiente, yo creo. Apuesta más por la temática clérigo y la hace un poquito peor, pero no mucho peor, como estoy diciendo. Esta mano... Esta mano es un pelín lenta. Es un pelín lenta. Nos la vamos a quedar, pero es un pelín lenta porque no tenemos una jugada de verdad de primer turno. Por eso yo metería el cuarto orador. Metería 8 criaturas de coste 1, al menos, como estaba comentando. Y, bueno, vamos a meter en mesa la lanza sombría de momento. Si es una monorred, lo va a tener difícil contra nosotros. Vamos a ver cuántas vidas es capaz de ganar. O sea, cuántas vidas es capaz de quitarnos. Y si lleva filoascoa o no la lleva. La filoascoa es un buen enemigo nuestro, ¿vale? Porque la filoascoa hace que, en lugar de pegarte de 8 o 10, tirándote todo lo que tienen a mano, hace que te pegue de 20 a lo mejor con un Anax, ¿no? Filoascoa es un poco peligrosa. No todas las versiones rojas de histórico llevan filoascoa. Vale, es una monorred. Eso ya está claro. Dos montañas. No me esperaba esto. Vale, es muy probable que el bicho que juguemos muera. Bastante probable. Sin embargo, voy a jugar el orador apasionado y nos lo matará. Probablemente nos lo mate. Pero bueno, si no nos lo mata, ya veremos qué hacemos. Podemos hacer incluso el clérigo del vínculo de vitalidad y luz de esperanza, ganar 4 vidas y esto crecería automáticamente, ¿no? Vale, termoalquimista. No vamos a bloquear porque puede hinchar el demonio y matarnos el orador apasionado. Choquea a nosotros. Vale, perfecto, está bien. No empezamos mal. No es malo para nosotros esta situación. Voy a jugar esto como mana blanco. El clérigo, que ya crece automáticamente con este orador apasionado. A 3-3. Y... Equipar cuesta 2, equipar cuesta 2. Por cierto, la habilidad de pagar 1, le quita antimaleficio o indestructible a permanentes del oponente, que no es el caso. Creo que voy a atacar. Si bloquease, le daría el más uno más uno, ¿eh? Es que merece la pena matar al termoalquimista. Le vamos a quitar muchísimo daño si le matamos a ese termoalquimista. Es que tiene una sinergia brutal con el demonio del horno. Bueno, no es directa, sino que sencillamente cada vez que juegas un hechizo que va a dopar al demonio, esto se endereza y sigue haciendo más daños, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha hecho... Vale, le da a arrollar. Roba una carta. Podríamos incluso bloquear, pero no hace falta, porque tenemos la lanza sombría. Entonces, mientras no nos mate este clérigo... Guau, si duplica el daño, nos mata, ¿eh? Si tiene el hechizo de duplicar el daño, no lo tiene. Menos mal, hemos tenido suerte. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Jugamos la protectora de almas. Y aquí la cuestión es si nos quedamos para bloquear. Yo creo que sí, ¿no? Le metemos la lanza sombría al clérigo. Que va a ganar 5 vidas en este ataque. Lo que no sé es si atacar también con el orador apasionado o no. Y quedarnos enderezados. Hay que bloquear a ese demonio, yo creo. Bueno, subimos a 13 y le quedan solamente 2 cartas en mano. Nada. Voy a dejarme el orador apasionado enderezado para bloquear al demonio del horno. Porque, como podéis ver, en el peor de los casos podemos bloquearlo. O sea, podemos matarlo, quiero decir. Porque pega 3. Y no, la protectora no. La protectora me la prefiero guardar. Vale, arcanista de la horda del terror. Y aquí yo creo que ya se va a dar cuenta de que ha perdido. En este momento. A ver si robamos tierra. Vale, hemos robado tierra, por tanto. Lo suyo sería jugar primero esto. Y aquí va a conceder el oponente, me imagino. Sacerotisa de plaga saqueadora. Subimos a más de 20 vidas ya. Bueno, y muchas más con las del clérigo. Y yo creo que vamos tan sobrados que podemos incluso atacar también con el orador. Si quiere bloquear, que bloquee. No lo va a hacer. Se queda a 2. Volvemos a ganar vidas con el vínculo vital. Seguimos subiendo a 27. En total tenemos un 8-8. Ataca con los dos a la desesperada. Va a dar a arrollar y robar cartas a sus criaturas. Lo cual hace crecer el demonio del horno. Vamos a bloquear de modo que podamos matar. De todas maneras yo creo. Y de hecho creo que lo más inteligente. Para asegurarnos que sea imposible que nos mates hacer esto. Nosotros a la vuelta si matamos. Ni una filoascual la salvaría ya. Tenemos 27 vidas. Vale. Choque al sacerdote para matarlo. No nos da igual. Tenemos un montón de criaturas que te matan ahora a la vuelta. ¡Ah, victoria! Me gusta mucho este mazo. Pues me hemos salido muy rápido. Pero aún así hemos podido sobreponernos. El mazo del rival es un mazo muy peligroso. Ha estado a esto de ganarnos. El turno ese que he dicho. Como tira el de dañar dos veces nos gana. Era muy probable que hubiésemos perdido en ese cuarto turno. Ahora el tercer turno incluso. No creo que era su cuarto turno, ¿verdad? El caso es que es un mazo súper explosivo. Mucho más peligroso de lo que parece a primera vista. Si no lo conocéis os habría sorprendido. Hemos estado muy cerca de morir. Cuando ha pegado 9, si lo hubiese duplicado, nos habría pegado de más de 20. Porque habría contado como otro hechizo más. Habría sumado otro más 3 más 0 al bicho. Una carta muy poderosa. Aún no la hemos visto aparecer en histórico. El demonio este que gana más 3 más 0 con cada instantáneo conjuro que lanzas. Pero es posible que lo acabemos viendo muy bien. Dos pantanos y cinco cartas blancas. Es justo lo que me gusta ver en una mano inicial. Vale, esta mano es bastante buena. Nos la podemos quedar. Primer turno, segundo turno, tercer turno más esto. Y salimos nosotros. El problema es que nos falta una tierra para poder hacer doble hechizo en el tercer turno. Que sería primero sacerdote y luego luz. Pero bueno, la luz la haríamos en su turno de todas maneras para que esto se disparase otra vez. Porque esto es una vez por turno. Gana un contador más 1 más 1. El rival por cierto lleva Geganta. Me voy a quitar. Supongo que la tierra incolora. Es la carta a quitar. Mana blanco, primer turno, orador de los tiros. Es posible que sea una mono red o un mazo sacrifice. Una rag 2 sacrifice, una june sacrifice. Vamos a verlo enseguida. Verde. Vale, me acaba de romper los esquemas. Verde, blanco. Pues puede ser un mazo de contadores. Verde, blanco. Creo que voy a atacar con el orador. Bien. No bloquea. Perfecto. Así que esto crece. Si hubiese bloqueado y me lo hubiese matado, al menos dices, pues mira, el pierde. ¿Cómo? Verde, blanco, azul. Es una ban con Geganta. Vale. Keenan. Guau. El rival está jugando un mazo muy raro. O al menos, ah, vale, es un mazo de combo. Ah, vale, vale. No es tan raro el mazo. Tranquilos. No es tan raro. Creo que hay que matar el Keenan antes de nada. Uf. Hay que matar ese Keenan. Es el mazo de combo. De... A ver si vemos la carta y me sale el nombre, porque ahora mismo no me sale. Bueno, creo que lo tenemos bien. Si robamos tierra... Bueno, aunque no robemos tierra. Aunque no robemos tierra, aquí se la liamos bastante en este turno. A ver qué carta se busca con el Karn. Supongo que se buscará el artefacto del combo, que no me sale el nombre ahora. No, se busca otro Mox de Ambar, de modo que ya tendría dos. Hemos robado la tierra, por cierto. No hay que pensar. Solo hay que matar esto. Mira, si ganamos cuatro vidas, subimos a 25, más una vida de estos 26, no sería suficiente. Voy a pagar dos vidas. Jugamos el Sacerdote Sacro, de modo que crecen ambos clérigos. Lo malo es que hay que matar, hay que gastar esos cuatro de daño para matarle el Karn. Y ahora ya sí. Siguiente turno. Siguiente turno, ganaremos cuatro vidas, subiremos ya a 27. Bueno, espérate. Nos quedaríamos igual. No, 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 no subiríamos 27. Volveríamos a quedarnos a 26 vidas. Tendríamos que robar una criatura. Tenemos que robar una criatura que sea clérigo para ganar una vida. Más cuatro, más vínculo vital y poder poner un Ángel. Otro Kinnan. Es un emparejamiento muy complicado para nosotros porque su mazo es de combo, ¿vale? Entonces nosotros no tenemos nada para impedir su combo, ¿no? Vale, no tiene nada. Tiene el Giganta y tiene el Mox de Ámbar. Nada, no hay mucho que podamos hacer. Vamos a jugar el discípulo del demonio este. Subimos a 22 vidas. La pregunta es, ¿sacrificamos el orador o intentamos ganar con los ángeles? Esto le va a permitir buscar la carta con la que comba, ¿no? Que es legendario, el artefacto de coste 5, que es legendario. Así que es posible que nos gane el siguiente turno, ¿eh? Creo que esto es muy lento. Creo que no vamos a ganar con eso. El problema es que gracias a Kinnan, estos dos artefactos dan dos de maná. Vamos a ver qué ocurre en el último turno. Vale, se busca el artefacto. Tiene el maná de sobra para poder jugarlo. Ahí está, ahí está el motor de paradojas, el Paradox Engine. No me salía el nombre desde el principio. Siempre que lanza un hechizo, endereza los permanentes que controla. Tiene justo un Mox de Ámbar para enderezar todos los permanentes que controla y poder sacar más maná. Y creo que le da para jugar como mínimo el Giganta y quizás activar el Kinnan. A ver, todos los permanentes que no sean tierra, ¿vale? Por cierto. Ah, bueno, claro, puedo enderezar la Capitana Shisai e ir jugando todo el rato. Ah, claro, ahí está el combo con esto. No había caído. Ahora cada turno, con la Capitana se endereza la Capitana gracias al motor de paradojas. Es verdad, no me había fijado. Es que esta versión del combo con Capitana Shisai es la primera vez que la veo. Ah, nos ha combado, qué lástima. No creo que podamos ganar, ¿verdad? Porque él tiene montones de cartas que son legendarias en el mazo. De hecho, tiene los cuatro moxes de ámbar. Le van a permitir enderezar y jugar chizos una y otra vez. Con el Karn se ha buscado el... Claro, con el planetario este, cromático, le permite robar muchísimas cartas y robarse todo el mazo. Va, venga, nada, buena partida, buena partida. Nos ha ganado. Era un mazo muy difícil de ganar porque nosotros no... ¿Sabes lo que le falta a este mazo de clérigos? Pues que debe confiscar pensamientos para poder frenarlo. Nos ha ganado, pues in extremis realmente, porque en siguiente ataque seguramente ganábamos la partida. Y porque se ha robado dos Kinnan, le hemos conseguido matar el primero, pero el segundo... Bueno, y no le hemos podido matar la capitana. A lo mejor si hubiésemos podido matar la capitana también. Buah, bien jugado, buena partida. Es nuestro peor peir imposible, es un mazo de combo de esos. Porque el mazo de clérigos este es bueno, sobre todo es bueno contra mazos agro. Contra monorreds, contra grul agro, contra mazos agresivos, porque tú vas a ganar muchas vidas y vas a hacer tus criaturas gigantes. Y el oponente no va a poder frenar eso, no va a poder frenar un 8-8. Ese tipo de mazos son los tuyos, a los que tú vas a ganar fácilmente. Y le falta un poquito, ya digo, de jugada de primer turno a este mazo, como estáis viendo, ¿verdad? Ya varias partidas nos hemos... Mira, otra montaña, eso son buenas noticias. Ya varias partidas nos hemos encontrado con este pequeño problemilla de no tener jugada de primer turno. Hay que llevar como mínimo 4... 8... O sea, este mazo como mínimo debería llevar 8 cartas. De coste 1, como mínimo 8. Si no más. Vale, jugamos el orador apasionado. A ver si no nos lo mata. Y si no nos lo mata, a ver qué hacemos. Ganar 4 vidas es irrelevante. Esto es muy rarísimo. Arquera, esto no se juega nunca. Aquí bloquearía, ¿eh? Bueno, espérate, no, que tiene un mal enderezado. No voy a bloquear. No podemos bloquear, ¿no? Es una versión rara también de hechizos. Es como la de la primera partida. Vale, no podemos hacer mucho. Vamos a ver si bloquea. Estaría gracioso, ¿no? No bloquea. Vale. Vamos a jugar orador apasionado. Y la duda es... ¿Jugamos también la luz de la esperanza con esto enderezado? Para poder poner un contador más uno, más uno. Yo creo que no. Tierra girada y punto. Nos ahorramos dos vidillas. A ver cuántas vidas somos capaces de ganar con estos oradores apasionados. Creo que es un mazo como el de la primera partida, ¿eh? Solo que no vimos estas cartas. Pero tienen lógica. Tienen lógica las dos en comparación con el mazo de la primera partida. Aquí se nota que ha salido él, ¿eh? Si hubiésemos salido nosotros... Vale, el daño de la arquera, el mana del evaporador. Le quedan cuatro cartas en mano. Vale. Veamos un poquito aquí del cubo. En saltar a los críticos a nuestra cabeza. Son cuatro de daño gracias a la arquera. Ve ahí un poco más, por favor. Tres manas extras que saca el evaporador. Espérate que no nos mate este turno. Descarta dos, roba tres. Claro. Es un mazo de hechizos. Es una spells. Un mazo de hechizos. Mono rojo. Está chulo. Me gusta bastante este listado también. Aunque le ha faltado la jugada de primer turno. No sé si tendrá buenas jugadas de primer turno o no. Eso es un poquillo... Siempre resta, ¿no? Cuando tienes una monoreth de este estilo, te gustaría poder empezar a abrir fuego ya. Nunca mejor dicho, en el primer turno. Vale, ojo que tiene... Cada hechizo que juegue son dos daños directos a nuestra cabeza. Hechizo que no sea criatura. Y aquí pega E3. Madre mía. Vaya turnazo se ha gastado el rival aquí, ¿no? Estamos obligados a bloquear para no perder la partida. Una carta en mano. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Era importante una lástima que nos haya matado este. Creo que vamos a perder igualmente. Hagamos lo que hagamos. Venga, vamos con esto. Estamos muertos prácticamente, realmente. Quizás sería mejor ganar cuatro vidas. ¿Qué jugar el orador de los cielos? Me da, me da jugar a ganar cuatro vidas. Tiene aquí dos daños directos, ¿eh? Extras. Espérate, aquí me acabo de dar cuenta de una cosa, ¿no? Tenía que dañar primero su criatura, ¿verdad? Me ha matado mi bloqueador y yo no he matado su atacante. Habría bloqueado al que pegaba cuatro, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Me acabo de dar cuenta ahora que digo, espérate, este bicho no lo había bloqueado al turno anterior. Tendríamos dos vidas más si no fuese por ese pequeño fallo. Ahí le he liado yo solito. Esta de aquí no parece tener demasiado sentido, ¿no? Solo con esas dos cartas. Vale, bloqueamos a los dos. No sé por qué he atacado solo con esas dos. Voy a ganar cuatro vidas en respuesta. Y así ya crecen ambos, o sea, ya crece el sacerdote a 3-3. Espero que no encuentre justo un choque o algo que lo pueda matar por un mana rojo. Sí, sí, el turno anterior no me di cuenta de que esto tenía que dañar primero. Se me olvidó. Jugó el hechizo este al principio, que da dañar primero a sus criaturas e hice un bloqueo estúpido con el orador al 2-1 en lugar de al 4-4. Me he dado cuenta después cuando he dicho, espérate, ¿por qué sigue esto en juego? Uy, ese fallo ha sido un poco tonto. Tendríamos dos vidas más ahora mismo. Tendríamos nueve en lugar de siete. Joder, la verdad es que el mazo está chulo, ¿eh? Se ha notado mucho que ha salido él y eso, lógicamente, lo ha puesto muy por delante desde el primer momento. Este robo es bueno. No nos llega el mana para todo lo que queremos hacer. Si tuviésemos un mana más podríamos hacer doble hechizo, pero así no podemos. Le podemos hacer sacrificar a una criatura. Subimos a 6 de vida y esto sube a 4-4. Venga, vamos a hacer esta jugada. No es una maravilla, pero bueno, es la que hay. Sacrificaremos el propio discípulo del demonio. Esto sube a 4-4, como digo. Subimos a 7 de vida. Sabemos que tiene un salir por la fuerza. Es muy probable que muramos, ¿no? Ah, mira. Tiene un muro, no me he fijado. Vale, no atacamos. Muro más salir por la fuerza son dos daños garantizados. Vale, tierra. Muro, como decíamos, juega esto. Vamos a ver, cruza de dos. Si roba una tierra, ahora, podríamos tener alguna opción. Si es otro hechizo. Si robamos tierra nosotros y podemos hacer doble hechizo, también podría ser muy bueno. ¿Puede ser que hayamos tenido esa suerte? Joder, estamos igual que antes. Si hago este doble hechizo, subimos solamente a 6 de vida. Pero tendríamos bloqueadores. Venga, lo voy a hacer. Subimos solamente a 6. Son muy pocos, teniendo en cuenta que tiene doble campo electroestático en mesa. Nos quedamos bloqueando. Es que es muy fácil que tiren un choque desde la mano. Ya son cuatro daños con doble campo electroestático. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? ¿Vamos a ganar esta partida en serio? No me lo puedo creer. Y aquí la gran duda. ¿Hacemos esto y ganamos vidas? ¿Podemos ganar 4 o 5 vidas serían? Nah, equipamos, ganamos 6 vidas. 7 vidas, perdón. No sé si incluso atacar con los oradores de los cielos. Creo que sí. Porque no vamos a llegar nunca a 27. No me importa que se muera uno de ellos en el bloqueo. Ahí está el bloqueo. O sea, es decir, ¿uno de los dos oradores va a morir? No, no muere ninguno de los dos oradores. Oye, vamos a ganar esta partida. Hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Porque nos tendría que haber ganado. Ha robado, creo que en este momento crucial, cuando él ya nos tenía muy cerquita de la muerte. Hemos robado, ha robado él, perdón. Da la sensación dos o tres tierras seguidas. Y claro, eso lo ha cambiado todo. Vale, pues le vamos a meter esto a... A este de aquí. Para que pueda bloquear y ganar vidas, además. Y tiene además... Bueno, el vínculo vital y el más uno, más uno, nada más. Creo que concede ahora. ¿No? No concede todavía. Ojo, el hechizo de antes de dañar primero, que la lié. Ha sido un pequeño fallo el de antes. No me acordé. Claro, lo jugó al principio del turno y como luego jugó a otros seis hechizos después, victoria... No me acordé de que tenían dañar primero. Este tipo de mazos me gustan bastante. Yo tengo una versión parecida. También la he probado incluso con verde para llevar compañía reunida. Mola bastante. Me ha gustado mucho, mucho, mucho el mazo. Así que nada, muchísimas gracias por haberlo enviado. Y nada más que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo para que lo podáis exportar a Magikarina, probarlo y jugarlo. Y un mazo recomendado para histórico no es un tier, no es un mazo competitivo, pero es suficientemente decente como para jugarlo en partidas casual y ganar unas cuantas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.